Me voy a ver a mi madre Hace días que no la veo y me acusa la conciencia Porque viviendo tan cerca yo no he ido a verla Me la paso trabajando, para ella ni un centavo gano Amigos, placeres y vino son el triste final de todo Mientras ella ya en la casita se pasa arrodilladita Pidiendo adiós por mi vida para que a mi no me pase nada Alguien por ahí me ha dicho que en una ventana vive asomada Esperando la llegada del hijo que tanto quiere Pero que nadie me ha abandonado Me tenías preocupada, me dijo a mi llegada Llorando de mi abrazada, dijo que mucho me amaba Y que no le importaba si no le llevaba nada Que las madres con sus hijos nunca son interesadas Mientras ella ya en la casita se pasa arrodilladita Pidiendo adiós por mi abrazada, pidiendo adiós por mi vida Para que a mi no me pase nada Alguien por ahí me ha dicho que en una ventana vive asomada Esperando la llegada del hijo que tanto quiere Pero que la tiene abandonada Del hijo que tanto quiere Pero que la tiene abandonada